Se podría pensar que necesitaríamos un milagro para que Lucas lo lograse. Él era como un imán de mala suerte. Me recuerda al dicho, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Pero Lucas estuvo en Tobruk y luego en el Alamein. El mundo vio una victoria aliada en el norte de África. Pero no fue gracias a comandantes británicos o potentes tanques. Lucas sabía la historia no contada. Y Richter se la estaba creyendo. ¡Hams está bastante rígido hoy! Debe oler un ascenso. Le dimos toda esa información al imbécil. ¿Y se le ocurrió este plan? No funcionará. ¿Qué dice, Jacobs? Ah, te está agradeciendo a ti, ya ves, por ser buenos sujetos. Cierra la boca. Por el rey y la patria. Siempre por el rey y la patria. Dios, ¿es eso lo que creo que es? ¿De dónde lo sacaste? Estaba por ahí. Si te descubre con eso, estás muerto. Yo brindo. ¡Vamos, vamos! ¡Déjense mirar y muévanse! ¡Contraataque! ¡Llegaron antes! ¡Ni siquiera es el frente de batalla! ¿Qué pasa, Bluey? ¿No eres aventurero? ¡Qué privado! ¡Apárate! 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 ¡Muévete, soldado! ¡Batería a la vista! ¡Sigan presionando! ¡Agora! ¡Alejemy esos frísteres! ¡Lastros tanques! ¡Están muertos! ¡Contentan maniobrar! ¡S burnen el movimiento! ¡H printed a los tanques! ¡Risa en la colina! ¡Vamos a poner los tanques de los RPG! ¡Háganos retroceder! ¡Delante, adelante! ¡Los controles! ¡Rudamos atrás! ¡Ruce en la roja! ¡Antes, arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Muélvete, soldado! ¡Suscríbete! ¡Estoy muy tierno para esta tierra! ¡Porteros enemigos! ¡Ven! ¡Jacobs! ¡Ve y encárgate de los porteros en la colina! ¡En ello! ¡Ven! ¡Luca! ¡Diviértanse con eso! ¡Oigan! ¡Esperemos hasta que despejen los porteros! ¡Sí! ¡Nosotros aquí, mientras Hams va en su puto tanque! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Listo! ¡Contacto! ¡Ven! ¡Nada mal para un campesino! ¡Duelo tuyo, Des! ¡Tengo uno! ¡Así se hace! ¡Mierda! ¿Dónde están los porteros? ¡Están trincherados al otro lado de los respos! ¡Esta es la gana! ¡Venía otro! ¡Fuerza tiro! ¡Eh, Lucas! ¡Yo te cubro! ¡Infantería enemiga! ¡Elimina a ese tipo del mortero! ¡Granada! ¡Contacto al frente! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Bajo! ¡No seamos donde! ¡Lucas, elimines equipo del mortero! ¡Bien, vamos! ¡En el cinco! ¡Contacto hostil! ¡No! 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 ¡Nada mal para un campesino! ¡Duelo tuyo, Des! ¡Levante! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡¿Dónde están los morteros?! ¡Mierda! ¡¿Dónde están los morteros?! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Así se hace! ¡Ve, Lucas! ¡No te cubro! ¡Mierda! ¡Solidita! ¡Elimina a este tipo del mortero! ¡Mierda! ¡Aquí está! ¡Undo, y yo estoy en patria! ¡Ten la vuelta! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Lucas, elimina ese equipo del Montero! ¡No, amigo! 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 ¡Hay otro equipo del Montero adelante! ¡Que vienda a esos malparidos! ¡Feliz! ¡Aquí! ¡Meten! ¡Mortero a las doce! ¡Ven saugue! ¡No! ¡Aquí, espérense! ¡Caférense! ¡Esto es la deliciosa! ¡Incentrense en esos morteros! ¡Sigamos presionando! ¡Están despiertos! ¡Que no escapen! ¡Que no escapen! ¡Hostiles en movimiento! ¡Granada! ¡Gornada! ¡No se vengan! ¡Especamos! ¡Obre equipo por atrás! ¡Mierda, son muchísimos! ¡No se vengan! 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 ¡Ah! ¡Todos muertos! ¡Todos muertos! ¡Lui Camp! ¡Nos esperan en el frente! Creo que podemos pasar por aquí. ¡Lucas, ayúdame! ¡Por aquí, Lucas! ¡Jacobs, ve! ¡Ves! ¡Oigan! ¡Miren qué desastre! ¿A eso llama Hams avanzar? ¡Empezaron a atacar a nuestros tanques! ¡Pues tendremos que darle su merecido! Sí, porque cruzar por ahí es como un paseo en el parque. ¡No venimos a perder el tiempo! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡A la trinchera! ¡Rápido! ¡Manténganse agachados! ¿Dónde está Flury? ¡Abajo, abajo! ¡Manténganse agachados! ¿Dónde está Flury? ¡Abajo, abajo! ¿Se atendieron? ¡Cierra ya la boca y agáchate! ¡Los bombardeos van a atacar! ¡Bien! ¡Los seguiremos para matar a quienes queden! ¡Riven a nuestros tanques de su infantería! ¡Es más fácil decirlo que hacerlo! ¡Prepárense! ¡Vienen los aviones! ¡Se bailan! ¡Garra! ¡Garra el camino para los tanques! ¡Vamos, vamos! ¡No se lo pierdan! ¡No! ¡Alevió! ¡No! ¡Ale tracadona! ¡No pierdan, Crusaders! ¡Atrás! ¡Disparen a su infantería! ¡Protejan los tanques! ¡Vamos, avanzando! ¡Vamos, avanzando! ¡Despiquen la trinchera para los tanques! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lukas! 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 ¡Despierta, amigo! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Despierta, amigo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Pero comandante, nos destrozan! ¡Te di una orden! ¡Formen un perímetro! ¡Protejan los blindados! ¡Señor! ¡Tiene que ser una puta broma! ¡Vamos a resistir! ¡El apoyo aéreo se jodió! ¡Si no destruimos esos flag no habrá nada que proteger! ¡Ya saben qué hacer! ¡Al carajo las órdenes! ¡Tomaremos la colina! ¿Solos? ¡Sí! ¡Cuentas conmigo y des! ¡Claro que sí! ¡Oye! ¡Toma esto! ¡Acaben con esos cañones y disparen la bengala! ¡Así sabré cuándo avisar a los bombarderos! ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Esperemos que Jacobs y Bluey resistan! ¡Para un buen resultado envíen a las ratas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Movimiento al frente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escan! ¡Escan! ¡Puta madre! ¡Granada enemiga! ¡Cabrón, es muy reiviso! ¡Revisan las esquinas! ¡Puta madre! ¡Qué reiviso! ¡Qué reiviso! ¡Estamos, madre! ¡V Bonus nanos! ¡Estamos! ¡Granada venced tapea! ¡Kunirse! ¡Pauta madre! ¡Ahhh! ¡Ich habe es! ¡ clairement! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Lucas! ¡Avanzando! ¡Carajo! ¡Son enormes! ¡No dejen que escapen! ¡Está muerto! ¡Despejado! ¡Dispára la bengala, Des! Apenas la dispare, todos los alemanes vendrán a matarnos. Tendremos que detenerlos hasta que lleguen los bombarderos. ¡Ayúdame con esto! ¡Des! ¡La bengala! Jamás pensé que hoy terminaría así. ¡Ay! ¡A la mierda! ¿Por qué no? ¡Hagámoslo! Como siempre, yo me encargo. Muy bien. Si este es el fin, entonces matemos a todos los freaks que podamos. ¡De acuerdo! ¡Uno para mí! ¡Sólo uno! ¡Hay unos freaks cruzando hacia la derecha! ¡Los cabrones tratan de plantearnos! ¡A la chief! ¡Crees que te gustaría! ¡Sigue así, Lucas! ¿Estás apuntando a ti? ¡Alemanes por la derecha! ¡Lucas, cubre la derecha! ¡Están descubiertos! ¡Alemanes por la derecha! ¡Se metieron con las ratas equivocadas! ¡Murió la ametralladora! ¡Toma un fusil! ¡Aún queda por hacer! ¿Dónde están los aviones? ¡Más vale que se apuren porque voy ganando! ¡No vas ganando! ¡Que sí! ¡Y más vale que me alcances! ¡Lucas! ¡Tienen semiorugas por la derecha! ¡Las veo! ¡Llánzale unas putas granadas, Lucas! ¿Estás el gato? ¡Sí, lo sé! ¡Lápido! ¡No! ¡Francitos! ¡Lanuncitos! 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 ¡Vamos! ¡Lanuncitos! ¡Lanuncitos! ¡Vamos! Izquierda! ¡Alemanes con la izquierda! ¡Esas enviorugas me están cansando! ¡Vamos! 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 ¡Lucas! ¡Derriba las semiorugas! ¡Vierda! ¡Están pasando a la izquierda! ¡Studio Station! ¡Toma la izquierda! ¡Suscríbete al canal! Lucas, enviaron más tanques ¿Tanques? ¡Mierda! ¿Cuántos? ¿Acaso es mortal? ¡Solo dispárales! ¡Tes! Esto no termina aún ¿Cuántos llevas? ¡Tenemos que seguir aguantándolos! ¡Tes! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Vamos, Des! ¡Levántate! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Aviones! ¡Ahora sí! ¡Jacobs! ¡Yo la bengala, Des! ¡Maldita mierda, Des! ¡Mierda! A veces, la única manera de honrar a un soldado caído es terminando la misión. Pero intenta recordarlo mientras su sangre mancha tus botas. Eso es lo que le dije a Lucas cuando nos conocimos. La guerra nos había enseñado esa lección. La rígida jerarquía del mando aliado vería en Lucas solo defectos de carácter. insubordinado. Insubordinado. Maleducado. Y acostumbrado a celdas de presión. Era perfecto para mi equipo. Aunque sí tiene un potente gancho derecho. Eso es lo que le dije a suerte de carácter. Alcaldía jerarquía del rosa... Y un agudo a suerte de carácter. ¡Malditares! La tierra era de carácter,